En octubre, la fiesta es aquí, en la Orquídea de los Andes. Contágiese de la alegría y calidez de su gente y explore nuestra riqueza natural y turística. Sábado trece de octubre, ¡Vive el pregón! ¡Con todo el corazón! ¡Viva Piña! En la mañana, a partir de las nueve horas, nuestra tradición, desfile de carros alegóricos, con parsas, música y color por las principales calles de la ciudad. En la noche, veintiún horas, Coliseo del Instituto Tecnológico ocho de noviembre, los mejores artistas del Ecuador, Santi Esteban y los Rock and Rollas, marca nacional que nos dejarán sorprendidos. El artista revelación, Richard Valareso. El grupo del momento, único en su estilo, Latura. Los hermanos Valladares nos envuelven con nuestra música. La sensibilidad de Rocío Sánchez. El talento de Santiago Herrera. Rescatando del tiempo, canciones inolvidables. Los Búfalos. Solo parte el alma sin tu amor. ¡Los Búfalos! ¡Mulliciosos! ¡Si me vas a abandonar! Sonido garantizado, con sistema de audio profesional y juego de luces. ¡Octubre trece! ¡Vive el pregón con todo el corazón! ¡Venga Piña! Te recibimos con los brazos abiertos, en nuestras fiestas de cantonización. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas. ¡Caminando firmes por el cambio!